Un plantel lleno de algarabía, una victoria deportiva, un hombre tras tabilla, una derrota de la vida, hoy te presento la historia del inmortal John Stein, soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del vídeo. Nacido el 5 de octubre de 1922, el escocés John Stein, estaba destinado a trabajar en minas de carbón desde la infancia y vio en el fútbol la vía de salida. Tuvo que rebelarse contra las objeciones de su padre que no veía futuro en el deporte a su hijo. Su camino en el deporte empezó con él jugando de mediocampista desde 1942 a 1956. Primero en Albion Warriors, desde 1942 a 1950, un año en Lenaly Tom y desde 1951 a 1956 en el mítico Celtic, club al que llegó para el equipo de reserva y tras una epidemia de lesiones se abrió paso en el primer equipo. Él era protestante, razón por la que nunca se ganó la afición como futbolista, porque como director técnico, tras lesiones que dificultaron su continuidad, se retiró de la labor dentro del campo de juego para ejercer como entrenador. Empezó dirigiendo al Danford Line en 1960, club al que salvó del descenso en sólo seis semanas. Al año siguiente fue campeón de la Copa de Escocia. En 1964 dirigió a la Ibernia y ganó la Copa de Verano. Ya en 1965 se transformó en el flamante técnico de un viejo conocido, Celtic. Se convirtió en el primer no católico del club en toda su historia. En el equipo escocés ganó 10 ligas, 9 de manera consecutiva, 8 copas escocesas, 6 copas de la liga de Escocia, 5 copas Glasgow, el trofeo del oso polar, la copa Drybro y en 1967 el mayor logro en la historia de los católicos, irónicamente con un técnico protestante, la Copa de Campeones de Europa. Luego fue subcampeón del mundo tras perder la Copa Intercontinental contra Racing Club de Avellaneda. En 1970 llegó a su campeonato de la Copa de Campeones de Europa. Stein logró un juego vistoso, rápido, combinativo y vertical que hacían las delicias de la hinchada, que se había acostumbrado a ver un estilo algo más cerrado, al pelotazo. Tradición del fútbol británico. En 1978 dejó el cargo en el Celtic para dirigir al Leeds United Inglés. Tras poco tiempo fue elegido para ser seleccionador del cuadro nacional de Escocia, tras el fracaso en el Mundial de Argentina. Vino la Eurocopa 1980, en Mérgica. No clasificó. Entonces, ¿Francia 1984? Tampoco. Pero sí al Mundial disputado en España, hacia 1982. Lamentablemente quedó fuera en la fase de grupos, tras conseguir 3 puntos con Brasil, Nueva Zelanda y la URSS. Para hablar del tema principal, nos dirigimos a 1985. Escocia estaba disputando las clasificatorias al Mundial de México 1986, compartiendo la fase de grupos europea con España, Gales e Islandia. En la última jornada debió viajar al estadio Ninian Park para enfrentar a los dragones. Mientras tanto, España miraba a todos desde arriba. Los escoceses, para meterse a repechaje ante el mejor de Oceanía, debían ganar o empatar ante Gales en esta última jornada. De lo contrario, los galeses se harían hueco en el playoff. Jugadores como Dalgrich no pudieron jugar en el partido, lo que generó incomodidad y nerviosismo fue un buen choc, que nunca desapareció hasta el final del partido. Solo 13 minutos bastaron para que Cardiff celebre el gol local ante los azulados escoceses, que terminaron golpeados el primer tiempo, a causa de aquel remate de Hugues. La segunda mitad arrancó con el arquero suplente en el arco visitante, por la pérdida de las partes del contacto, el guardameta de arranque. Escocia mejoró y, al minuto 81, logró la igualdad, mediante el remate desde el punto penal de David Cooper. Quedaban solo nueve minutos para el objetivo de toda Escocia. Cuando restaban segundos para la finalización del encuentro, los fotógrafos rodearon el banco visitante para llevar a cabo un testimonio gráfico de la alegría de los forasteros, y Jock Stein discutió con varios de ellos. A continuación, pensando que el árbitro pitaba el final, se levantó para dar la mano a su colega galés Mike Englund, y en ese instante sufrió un infarto. Fue trasladado a la enfermería del Indian Park, pero los ejercicios de reanimación fueron en mano. John Jock Stein había muerto. La Tartan Army estaba a un pasito más cerca del mundial, al que finalmente terminó accediendo, pero en el camino había perdido Stein, un emblema y mito del fútbol británico, cuyo corazón dejó de latir por el fútbol, el mismo que le había dado sentido a su latir. En ese banco estaba un tal Alex Ferguson, que formó parte de su staff. Llegado había muerto en el campo de la terapia, que formó parte del docent en el campo. Llegado, a la hora de la terapia de las bachas, se levantó un infarto. Llegado, lo cual estaba en el campo de la terapia, que formó parte delFE, acompanó la FUTF de la terapia, que fuera unėj viel a todos. En ese banco se llamó y se quedó unừu. En ese banco se quedó un íntuado. Llegado, se quedó un gran error, que se quedó muy bien. Lo que es una gran ayuda, que se quedó un árbitro de la terapia, pasaba de las campañas, que se quedó un árbitro de latina. Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol A continuación te dejo un par que te pueden llegar a gustar Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima Gracias por ver el video